Me encuentro un poco nerviosa, la verdad que eso son cosas que uno no está acostumbrado, no es lo mismo ir antes de un partido que llevar la bandera, estoy un poco inquieta, medio catering, pero bueno, nada más espero poder disfrutar y que mis compañeras también disfrutaron en este momento porque casi nunca tenemos la oportunidad de ir a la inauguración. ¿Es más fácil un partido de Champions o un desfile donde usted es la banderada? Es mucho más sencillo porque son cosas que uno está acostumbrado, pero llevar la bandera es representando a todo el país nada más y también las cosas tienen que salir un poquito mejor y lo que no salga bien hay que agarrarlo con humor, pero bueno, la idea es disfrutar todo lo que se pueda y antes de que se vengan las competencias que va a ser el momento un poco más estresante, pero ahorita todos estamos felices y contentos de poder ir a la inauguración.